Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí en Overwatch y vamos a jugar una partida en Arcade, héroes misteriosos, no sé qué me vaya a tocar. Y bueno, vale, ya entramos, es caramusa tal vez parece. Bueno, como iba diciendo, hoy estamos aquí en Overwatch y vamos a jugar una partida de héroes misteriosos y ahorita en Escargamos se me acaba de tocar Mercy. Vale, no soy muy buen sanador, si digamos, pero he tenido práctica. Vamos a alejarte, listo. Ah, no, porque ya no estoy aquí. ¡Con él! Ahí estuvo, alejate, 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 alejate. Le di dos y casi me pegan, me van a matar, me van a matar, me voy a matar, me voy a matar. Hola. Cuidado, Bastión. Vale, ya voy con equipo, ya voy con equipo. Ah, vale. Ya entramos directamente a la partida. Ya me quedé bastante de creación. Apenas llevo un minuto. Mora de hormiga. Vale. Nos tocó Hanamura, que está en Japón. No sé específicamente dónde, pero creo que no es una ciudad real. Ya que antes Venecia... Ya que antes Rialto se llamaba Venecia, así que ya no confío mucho. Pero bueno, a ver. Repara tus defensas. Ah, me lo he puesto atrás. Tenemos que defender. Vale. Y soy... Soy rojo. Perfecto. Todo está perfecto en este mundo. Excelente. Más que excelente. Maravilloso. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Que se rompe. Y a ver. Toma. 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 Que escuchen las campanas. Hola. ¿Qué crees? Voy a poner la torreta en vez de ponerte a hacer eso. Así que bueno. Vamos a empezar. Voy a esconder a torreas de la puerta. Sí, sí, sí. Saludos a ti. Vale. Y a ver. Rayo. No he empezado esto. Vale. Adiós. Rayo. Cúrate. Gracias. De que puedo, puedo. Ahora. De que sobreviva es otra cosa. Hola, don Fizz. Adiós, don Fizz. Juro. Te fuiste. Te murió. Ah, no. Eso re... Retrocesa. O como sea que se diga. No me acuerdo. Toma. Vale. Me voy, me voy. Demasiado. Vale. No. Estoy muy lejos. Oye. No llego. Bueno. Maté una torreta. Ahora tienen la vida. Antes de escribir. No sé. Torretitas. No. Ocuro. Y bueno. A ver. Se tienen que lavar primero, ¿no? Olvidan eso. Hola. No estoy fuera perfectamente. Adiós. Muere. Vale. Pillo, pillo. Vámonos. Vale. No. Loco. Que me muero. Tengo menos vida que Tracer ahora. Y tú te mueres. Te mueres. Te mueres. Se murió. Ven para acá. Rayos. Se le tengo que recargar. No. Vale. Me hice buena racha. De tres. Y bueno. Uri. Deja ahí, por favor. Yo la borita. Déjalo ahí. Perdóname. Ok. Ya estamos de nuevo aquí. Estamos con Houston. Tal parece. ¿Qué Houston? Winston. Esto es Winston. ¿Qué Houston? Solo han chotao. Y aquí hay un teleport. No me voy. A ver. Muere. ¿Mata el teleport? Como aparece allá arriba. Y a ver. Vamos por aquí. Aquí tenemos a Tracer. Que murió. Y han matado eso. Vale. Perfecto. Esto está perfectísimo. A ver tú. Se mueres. Ja. Ja ja. Vale. A ver. Sube. Ah. No llegué. Rayos. Vino a reenjar a todo. A mí me parece. Está resistiendo como campeón. Del League of Legends. Pero no. No. A ver. Vete por allá. Hola, sombra. A ver. ¿Dónde te regreso? Yo soy counter de Jengi. Muerte. Nos llegaron por detrás. Eso no es bueno. Hola, amigo. Adiós. De acá. Rusia. Me morí. Vale. Era obvio. Me había atorado con una trampita ahí. Obviamente alguien va a matar. Así que bueno. Sin quejas. Y tenemos a Mei ahora. Vaya. Sorpresión. Sor... Ah, se me lo han atargo. A ver. Te entiendo. A ver. ¿Qué hay acá abajo? Tal vez hay pelea. Acá, diva. Te voy a congelar. Como si no hubiera mañana. Morito. Adiós. Se rompe. Se rompe. Se recargo. Se congeló. Morito. Los detendrá. Te congeló. Te va pa' atrás. Ven acá. Nos tengo puterío. Caramba. Me mató haciendo caramba, ¿no? Bueno, no importa. Ya los vamos a matar. Nos van a ganar ya, creo. Son más que nosotros, son un punto. Y soy Oriza. Perfecto. Justo lo que necesitábamos. Claramente. No, no puede ser No, estoy muerto Estoy muerto No, no, vámonos, vámonos El esfuerzo, a curar Curado Escudito A ver, todos júntense ahí A ver Es que no dejo de estar No suena a nadie creer Así que ir disparando Como si no me hubieran mañana Escudo Los ganaron Y se me apagó esta cosa Le voy a poner pila, esperen Ya estoy en la boca Sí Vale, ya estoy de nuevo aquí, espero no sé si se escucha interferencia o algo. Se me había des... Vale, se me habían apagado las pilas de control, pero sin más. No sé a quién voté, voté al azar. Así que bueno, sin quejas. A ver, 3-1-4-1-1-1-1-1. Verás con aplauso. Vale, vamos a esperar a la siguiente. Vale, la partida duró menos de 8 minutos por lo que veo. Y bueno, héroes misteriosos Hanamura de nuevo, solo que esta vez yo creo que vamos a atacar, no lo sé. Específicamente vamos a atacar. Y soy el enano de las torretas. Tom John. Bueno. Vivis Adventure, etc. Una máquina de peluches. Otra máquina de peluches. Más máquinas de peluches, tragamonedas. Ehh. MaeVis Adventure, Mario Bros. Eh... Metroid. Eh... El de las navesitas. Más tragamonedas. Filfong. Eso no, perdón. Eh... Street Fighters, gracias. Pero lo mismo. Y al ataque. Vale, ya estoy de nuevo aquí. Se murió. Vale, mi torreta también. Me hackearon. Me voy para atrás, me van a curar. Perfecto. Me tiré a escudo. Toma. Ahora no. Esta murió. Perfecto. Voy a colocar esto aquí. Por si vienen. Lo maté yo con la torreta. Ahora que me doy cuenta. Ahí está, nivel 2. ¿Puedo bajar todavía más? No, ya no. Vámonos. Rápido que yo me estoy quedando atrás. Te ayudo, Hanzo. Toma escudo. Rayos. Torreta. No, 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 no. No, estoy solo, estoy solo. Me voy, adiós. Me voy. Pongo escudo. Me voy. Adiós. Me fui. Me fui y ya no existo. Bueno, de que existo, existo. Ahora, de que quiera existir es otra cosa. Se pasó. Toma. Córrele, córrele. Vámonos, estoy solo. Estoy solo. Vámonos, vámonos. Ahora, ahora. Corre, 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 corre. No, estoy solo. Ah, bueno, aquí ya tengo oriza. No, me matamos. Antes matamos, matamos a dos con la torreta. Bueno, ya. Es que esta cosa es muy intensiva. Intensiva, perdón. A ver, mueras. Bueno. Vámonos. Nada es malo en esta vida si se sabe usar. No puedo dañar esto, tal vez. No, no puedo. Te curo. Te curo. Bola de fuego. Perfectísimo. Se quedó aquí esta bola. Me ca... Toma, bolazo. Te curo. Te curo. Ahí está. Yo soy el que necesita vida en este momento. Toma. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Lo sabía. Murió. Vaya. Toma, bolazo. Los mato. Bueno, en realidad no. Hace muy poco daño la bola, pero... Es como si yo me fuera digitalmente y no me podrían hacer nada. Pero bueno. Ahí, toma. Bolazo. Me están pegando unos bolazos aquí. Bien, siempre. Oscuro. Acá. Oh, rayo. Dice. Corre. Acá. Oscuro. Oscuro. Curación. No lo ocupaba. No lo ocupaba. Vaya, bueno, lo aprovecho para curar a todos. Mira, los curo. ¿No estoy dañando? A la campana. No, la campana no se puede dañar. ¿Quién estaba dañando? Ni idea. Ah. Lo mato con mi bola y estoy en falla. Vale. Al siguiente punto. No llegué. Ya decía yo que no iba a llegar. Bueno, bueno. Aquí tenemos a John Ratt. Vestido de... Diabólico. ¿Cómo no? Vámonos directamente para allá. Y según veo, yo no puedo pasar por el lateral. Así que me va a tocar venirme por el frente. Por desgracia. Ven, Mei. Mei, 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 Mei. Mei, 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 Mei. Ven acá, Mei. Mei, Mei. Te curo. De nada. Fren. Le puse un rap a la tele. Ah, ¿me hizo 30 años? Sí. 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 Vale, ya. Perdónenme eso. En serio, por favor. No me maten. Es que bueno. A ver, ven acá, ven acá. Que te vas a morir. Ya lo veo. Y bueno, a ver. Vamos a venirnos por acá. Bolita. Allá. Hay un... Jamón. En el equipo de ellos. Toma. Va a morir. Lo apuesto. Lo sé. Vámonos. No puedo estar aquí. No. Era obvio. Este... Me iba a matar. Bueno. Aquí estábamos. A ver. Vamos, Iva. No puedes. Digo. No pasa nada. La justicia no se servirá sola. Justo ahora que acabo de empezar a jugar recién y... No tomo puntería, pero... Sin quejas. A ver. ¿Qué es esto? Una canasta. No quieres que juguemos tu básquetbol, ¿no? No me da ni de coña, ni de coña. Bueno, me dio y me hizo dos de daño, así que... No importa. Tengo que ir de aquí. Pongo que vendrá alguien a por mí. ¿Mato a todos? No, no es cierto. Me voy. La broma. Ja, ja. XD. Adiós. Saludos. Vaya. No lo sabía. Y... Y vale. Ya no hay entrada por acá. A ver. Se cayó. No sé. Toma. No sé a quién le di, pero... Va a venir, seguramente. Tómala. Se mu... ¡No, se murió! Es que... Parea. O sea, lo aturdí. Casi lo mataba, pero... Si lo voy a dar dos respetajes más, seguramente sí, pero... A ver. A ver, soy... Senyata. Bueno. A ver. Y murieron dos. Ya... Morimos ocho de queso, seguramente. Y se tira. Perfecto. Se tira. Ah. Y justo ahora tiran todas las últimas. Perfecto. Perfectas partidas nos acabamos de chutar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya. Vaya por Dios. Partida. Jugada de la partida. ¿Por qué puede matar a uno? Ah, por tanto asistencia. Vale. Vale. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si quieren más Overwatch en este canal. Y bueno. Nos vemos. Hasta adiós. En caso de que no nos vamos a ver en todo el día. Hasta mañana. Hasta mañana.